Nuestra intención dentro de la Fundación es que la sociedad se comprometa a incluirlos y que esto sea algo natural. La Fundación Segunda Etapa nace en 1994 como una nueva oportunidad para la persona con una capacidad especial de poder seguir capacitándose. Nosotros tomamos adolescentes y ellos tienen diversas materias. Tienen por la mañana matemática, lengua, ciencias, computación y después tienen mecánica dental, diseño gráfico, gestoría y se va a anexar ahora administración. Todo esto es porque dentro de la ciudad de Rosario lo que existía eran talleres. La Fundación apela a que las personas que quieran tener un trabajo tienen que estar capacitadas. De hecho, para las personas convencionales nos piden mayor capacitación y es por eso que también la Fundación se dedica a realizar una mayor capacitación porque sabemos que estos jóvenes pueden acceder a un trabajo. Desde mecánica dental contamos con un convenio con la Universidad Nacional de Rosario. Los jóvenes realizan unos moldes que después son vendidos en la facultad para los alumnos. También están haciendo placas de descanso y bueno, estamos tratando de tender redes en el Colegio de Odontólogos y en la Universidad para que se puedan vender estos trabajos. Desde diseño gráfico, los chicos están realizando todo lo que es regalos empresariales y también desde mecánica dental han trabajado ya dando charlas de higiene bucal en colegios, tanto provinciales como privados. Desde gestoría y administración los capacitamos para que puedan acceder a un trabajo dentro de la obra pública o privada. Y bueno, nuestro mayor anhelo es que puedan tener posibilidades para un trabajo real. También tienen talleres de arte. Desde el taller de arte han producido ya tres libros con el prólogo de Simeone, un artista de la ciudad muy generoso con nosotros. Este año presentamos el nuevo libro y la edición de estos tres libros con una librería muy importante, Homo Sapiens, de la ciudad, que va a publicar nuestro libro y bueno, entonces va a salir al mercado. Sabemos que es un muy buen libro que van a encontrar en ellos todas las emociones que los seres humanos tenemos. Sería bueno que puedan verse reflejados en esos libros. También tenemos el taller de danza que está a cargo de Nedina Bassi. El taller de danza es de arte contemporáneo. Hemos hecho varias funciones desde 1994. Y también la fundación se dedica a la recreación de los jóvenes. Tanto sea con los bailes de inclusión que se hacen viernes de por medio en el boliche Sonic, en el cual está abierto a toda la comunidad. Y también en los viajes que realizan una vez por año a distintos puntos del país. Desde la fundación creemos que es muy importante continuar con la capacitación. No es verdad que a partir de los 14 años un joven que no ha adquirido lectoescritura no pueda acceder a ella. Es muy importante alfabetizarnos, tanto sea para convencionales como para personas con una capacidad diferente. Y sobre todo para ellos. La rehabilitación de las funciones del conocimiento que nosotros trabajamos desde la fundación. Creemos que es muy importante. Tanto sea para una salida laboral. Y que los empresarios o desde el gobierno, desde el estado. Puedan adquirir un trabajo real. Con un sueldo real y no de un subsidio. Y creo que esto también, más allá de que sabemos que la provincia y la municipalidad lo están implementando, es muy importante que la sociedad tome conciencia de que estos jóvenes se merecen una oportunidad en un trabajo convencional. Por otro lado, sabemos que por las características de estos jóvenes, son muy buenos trabajadores, tienen muy buen ánimo dentro de un trabajo y están capacitados para esto. Bueno, para nosotros es muy importante la concientización de la sociedad. Y lo que pedimos desde la fundación permanentemente es que se dejen a un lado los prejuicios, que los jóvenes con otras capacidades tienen los mismos sentimientos, las mismas vivencias que cualquier adolescente o joven común. Y pedimos una oportunidad. También en la fundación desarrollan el taller de cosmiatría desde 1999. Están capacitadas para hacer limpiezas de cutis, tratamientos, masajes relajantes, descontracturantes. Y desde el año pasado hemos trabajado en integración con varios geriátricos de la ciudad, pudiendo ellas realizar estos trabajos y siendo pagos por los dueños de geriátricos y si no por abuelos. Este año tenemos pensado poder armar un spa y bueno, este es nuestro sueño. Todas las personas que puedan colaborar desde un espacio sería muy bueno para que puedan realizar su tarea. ¡Gracias!